Hoy estoy muy contento y les quiero contar por qué. Ahora hago parte de la familia Drive Instruments. Es una empresa increíble que se ha cargado de hacer unos instrumentos virtuales en VST con una calidad de sonido impresionante, una facilidad de uso tremenda, una versatilidad increíble. Y bueno, son los instrumentos que en lo personal me han resuelto muchísimos inconvenientes que he tenido a la hora de producir cierto tipo de música. Y nada, quiero que ustedes le echen un vistazo a lo que tiene esta gente tan brutal. Y bueno, les quiero mostrar rápidamente la página web www.tribeinstruments.com en donde podrán encontrar los diferentes productos que tienen disponibles, videos, información, muestras de audio y bien, por aquí abajito estoy yo como artista de la marca. Estoy en la sección de productos ahora. Les quiero mostrar rápidamente lo que tienen. Marimba de chonta, oigan. Ustedes no se imaginan.